Prepara a tu hijo de 4 años para ir a toda velocidad con el nuevo programa de Pre-K de Arlington ISD. Gratis para todos, con un currículo innovador de STEM que incluye ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su hijo llegará a casa emocionado para contarle sobre sus experimentos en el laboratorio STEM, le mostrará lo que aprendió en arte y música y verá cómo aprende de letras, números y figuras. Registra a su niño de 4 años ahora para Pre-K gratis en AISD.net-pre-k.